Suspío Norteño Esta canción está dedicada para la niña más linda Sonida Suspío Norteño La pequeña ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Yo soy solo para ti Y esta vez te quedaste Con el Norteño Romántico Casa Bache ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Te metiste así como no queriendo Me, 니, ni, ni Me, ni, ni, ni Y, ni, ni, ni Si, 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 si imposible, no queriendo No, 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 no Si, si, si... Y, ni, 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 ni